Ya lo conseguí, ok, ok, va a ser algo aquí nuevo, man Nunca va a ser lo mismo, let's go Poco a poco, volteo el coco No vas a olvidarme, si te compro Nunca va a ser lo mismo, let's go Y nunca es suficiente No es lo mismo, nada ya no es lo mismo Revolución se acerca, no puede ser lo mismo Nueva acción seguida por todo un nuevo coraje Puedo hablar con mi raza usando un solo lenguaje Tanto así que creo que ya he sucedido antes Sin mucho plan te digo, la calle es selectrizante Camino por el bloque y me estrechan la mano Tal vez por respeto, tal vez porque somos paisanos Pero sea por lo que sea, mucho gusto mi hermano Que Dios lo bendiga y que lo mantenga alentado Mire yo aún sigo parado, que ya antes me han pegado Me proclamo sin reclamo, que usted no sepa como me llamo Hago mis hazañas porque tengo mis mañas Que no sea así, tal vez hoy sería más maraña Hoy en día ESA comienza su campaña La calle dice la verdad, los políticos engañan Y ya no lo confia Ya no es lo mismo, ma quello Y aprecerlo mismo, like a ho No lo confia ¡Revolución! Good, 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 good Pull, good, 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 good No vas a olvidarme Del coming home Y ya no es lo mismo, like a ho Hago que hacer lo mismo, like a ho Pero tengo tanta cosa en la mente que me hace ser independiente. Por ejemplo, ¿quién diría que hoy en día si te pillan o te casan un día a quienes querías? Esa mierda no va conmigo, prefiero podrirme laqueado antes de traicionar al que camina conmigo. Por eso es que somos respetados donde quiera que nos paramos. Hacemos lo que hacemos y andamos lo que andamos. Y así nos superamos ante los ojos de la jura y aún así vacilamos. Porque el blog está caliente, mis vecinos me miran bien. Somos bellosamente creen que soy un delincuente, pero ellos no saben que siempre hablo en la jugada. La calle dice la verdad, los políticos engañan. Y acá lo mismo, man. Nunca va a ser lo mismo, let it out. Revolución. Wack, 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 wack. No vas a olvidarme de kow, kow, nunca más ser lo mismo la jow, y nunca es suficiente. Si dos veces he caído, tres veces me he levantado, tengo gente que sin pensarlo, varias veces me han ayudado. Soy como un mercenario viviendo en un barrio, dispuesto a quitarte del puesto si es que acaso es necesario. Aunque la comunidad me mire en una forma distinta, simplemente porque expreso mis sensaciones con tinta. Increíble, ¿cómo es posible que una pista sea capaz de provocarte emociones que no le es en revista? A la conquista me lanzo para ser un poco elana Así como Colón se nació en la pinta desde España No vacío con la Mari, mucho menos con la Juana Pero tengo un par de coras por si acaso me dan la gana Y mañana, simplemente será mañana Un día más en la lucha contra la muerte mi pana Simplemente se realiza, te caigo mal, no me extraño La calle dice la verdad, los políticos engañan Nunca va a ser lo mismo, let it out Revolución ¿Por qué? No me hace olvidar más, si te compao Nunca va a ser lo mismo, let it out Y nunca eso me siento diferente S1 I'm ready Con the guards to the guards S1 I'm ready I'm ready S1 I'm ready S1 I'm ready Gracias por ver el video.